Sí, que tú hablas de que conociste el racismo. Pues nada, tú sabes que allá en aquellos años, eso fue en el 28, eso hace muchos días, eso no fue ayer, era que había toda esa liga de gente, y allá están los italianos que son rubios, están los alemanes que son rubios, los franceses hay muchos del pelo grifo, pero rubios también. Y lástima, mucha nación ahí que con el del pellejo prieto no querían saber, y son gente buena, hay mucha gente buena ahí, lo que pasa que eso es, qué sé yo, por qué rayo viene eso, pero tú te encuentras con eso, y tú eres puertorriqueño, tú eres africano, nosotros venimos de África, no hay duda de eso, pero tú tienes que después comportarte y hasta que ellos van cogiendo, y después tú eres el hombre del día, pero no es fácil, coge tiempo. Y el racismo viene, el orgullo, los italianos son unos orgullosos, los alemanes son, las muchachas con los ojos son listos, y el esposo que vino, yo no, esto es blanco. Después que pasó la guerra mundial, tuvieron que recoger a aquellas mujeres que se quedaron botas, y aquellos tipos eran más prietos que estos. Entonces yo fui, yo diario pase después a pasear, tú sabes, de una semana nomás, y a ver a algunos hijos que ya estaban allá, y entonces cuando te encuentras allá, yo me encontré una tarde, con una pareja que venía, y aquella, una muchacha de los ojos azulitos, tenía que ser italiana o francesa, algo así, o alemana, de pareja con un tipo por la mano, y le dije al hijo mío, y eso que me dice, ese es el esposo, le dije, bueno, aquí no hay ley que sirva. Esto es un fenómeno, tantos que hablan del racismo, del racismo, pero esos negros trabajan, y llega el peso, y esas mujeres necesitan dinero, necesitan para vivir, son prietos, pero sabrá Dios qué tiempo están con ellos, yo no sé la época que cada matrimonio dura, pero se da a la pobreza, esas muchachas fueron las esposas de guerra, que al morir de esos soldados, pues se quedaron ambulantes, entonces sin familia, porque después que una guerra de esa pasa, mira, deja eso, y entonces pues, tienen que recurrir a todo eso, a donde haya mejor, y se van enderezando, y yo no sé el tiempo después, yo no viví mucho tiempo allá, pero les ayuda después, son muchachas bonitas, los ojos azulitos, y aquel, aquel pájaro africano más aprieto que esto. Come, muele un momentito al baño, ¿sabes? ¿Puedo usar tu baño? El baño. ¿Qué reconoces de Culebra? ¿Cómo era? ¿Cómo era la gente? Espérate, déjame preguntar este, yo allá iría. ¿Ah? Está bien. Está bien. Está bien. Ahí hay una bubilla prendida allí. ¿Qué reconoces de Culebra? ¿Cómo era la gente? ¿La qué tú dices? Culebra, ¿cómo era? Bueno, esto da un cambio enorme, imagínate. Esto cuando yo empecé a goberme, que ya uno está poniéndose los pantaloncitos más largos, pues claro, uno está pensando, uno piensa siempre en que un día buscarse una mujer, buscar un matrimonio, todo eso es parte del juego. y debe coger tiempo, eso es la verdad. Si coge tiempo, se encuentra bien. Ahora, si empieza muy temprano, se lo lleva a Pateco, porque las dos cosas son iguales. Y el matrimonio es una cosa que hay que sobrellevarlo. Cuando tú peleas con tu marido, cuando te falta garnetar, tú te vas a llorar, pero después tienes que buscar la conformidad. Digo, yo no sé que él te caiga a garnetar, pero es una broma, ¿verdad? Pero legalmente, el matrimonio es una cosa, es un negocio. Y claro, es una cosa necesaria, porque por eso nacimos hembri y macho. Así que si no hubieras más hijos, o machos, todo, hembras, todo. Así que eso es una cosa nueva. Cuéntame de tu mujer, ¿cómo la conociste? Y lo que tú tienes que sobrellevar eso, la vida, dónde tú estás, qué puedes hacer, qué puedes gastar. Así que hay muchísimas cosas ahí que, yo no te podía ni decir, muchacha, pero cuéntame de tu esposa, ¿cómo la conociste? Ah, no, en Culebra. La verdad es que uno debe, debe casarse. Uno busca casarse y tener una familia, y tener como una hacienda, tú sabes. Pero a veces las cosas no salen, y entonces viene un montón de familia, un divorcio. Y ya no es lo mismo. en esos divorcios, en la vida de esa familia. Entonces, hay hembras ahí, y menores, y esas hay que cuidarlas. aunque ella no la hayan agradecido, y a ella también hay que cargar de hijos, pero Cusma tuvo mucho cuidado en no dañarle la cara, a simple vista, tú sabes. y legalmente, si tú no tienes ese problema, todo sale bien. En el matrimonio, sí o no, eso no se sabe. Hoy está bien, mañana no está bien, y eso es un negocio. Pero, si se saben sobrellevar, hay una familia por delante, tiene que cuidar esa familia. ¿Cuántos hijos tuviste, Cusma? ¿Ah? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hijos? Sí. Bueno, yo no parí ninguno, pero nacieron nueve. Nueve hijos, en aquella época, es un campamento, ¿sabes? Claro, no habían zapatos, no puedo hablar de eso, si hablamos de eso, fíjate, entonces tú crías un hijo sin zapatos, yo, yo me crié sin zapatos. Oh, yo no, el papá era pobre, pobre, y esa, la familia se criaban hembras y machos sin zapatos, hasta que pudieran trabajar. Entonces, las hembras, lo mismo, a la escuela, con el traje aquí, y la patita, sin, sin, sin nada, a lo poquito que había, que yo, yo pude alcanzar un quinto grado, porque no había nada, porque si no, yo me llevo todo aquello. Entonces, consigo, consigo, lo importante de mi vida había sido conseguir la ayuda de la iglesia. Y el, el ministro aquel, pues, visitaba la iglesia todos los días, al final del año, y era cogiendo la nota, había una beca, pero no era así que le llevaban, qué sé yo, cómo le llaman, que ahora es una beca, o qué sé yo, cómo le llaman, para un, para un estudiante. Y ese era yo, ese era Cosmo, pero no lo sabía. Entonces, a esos menores, pues, había que hablar con los papás, y había que coger un documento, y yo, porque son responsables. y papá pensó seguida, no, 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 porque es el que me ayuda, fíjate qué clase de mentalidad, es el que me ayuda para levantar la familia, que recuerdo como ahora, y es bendito sea Dios, hasta dos días esa mentalidad. Así que imagínate, perdí los estudios, sabrá Dios, ya me hubiera muerto, la verdad, pero hubiera conseguido los estudios de la iglesia, que sabrá Dios, me hubiera hecho un predicador, algo, porque me gustan, todas esas cosas me gustan, pero sin estudios, no puede llegar a ningún lado. Pero el caso es que tiene siete hijos, y cuántos nietos. ¿Ah? ¿Cuántos nietos tiene? Mira, nietos yo no te puedo decir, yo no sé cuánto. Yo no los he contado, yo sé que hay un montón, y cada uno tiene un par, por lo menos, dos, tres, Abraham tiene dos, tres, y el otro, no mucho, no, no, no se enfrascaron como conmigo, porque yo llené una casa de familia, porque cuando tú entras así, del campo, a un campo que tú no conoces, pues todo es, es fabuloso eso, pero no sirve. Y entonces, pues, todo el mundo vivía bien pobre, con una casita de paja, desde la otra parte, no había, esta casa, esta casa es, una quinta para aquella gente, para comer oso, y ahora tú tienes una casa de cemento, Dios mío, y que todo el mundo la pueda tener, porque no es lo mismo tener una casita de paja, como la que yo viví con mi papá, y esa familia, como tener la obra una casa de cemento, ya de bloque, y ya una fortaleza más, verdad que no es seguro, porque, un tiempo malo, se la lleva también, pero legalmente, el cambio es enorme, así que tú, vivir en aquella época, es un sueño eso, pero, aprende, y eso, cuando tú vas a levantar una familia, pues, tienes que reírte por ella, desde luego, de acuerdo con el tiempo, va llegando, y todo va cambiando, todo va a cambiar, todo, ahora mismo, este sistema que tenemos, esto va a cambiar, todo esto va a cambiar. ¿Cómo era Culebra, cuando tú eras chico? Bueno, Culebra es la misma que está ahora, lo que pasa es que, esto era lleno de ganado, eh, lo que, la crianza que había de animales, era todo agricultura de, de animales, y no eran cabros, ni chivos, había también, pero, esto estaba lleno de ganado, entonces, los agricultores, pues, eh, empleaban a uno, para empezar la finca, para dañar la vaca, para hacer el queso, porque, el queso, el queso es buenísimo, pero no te creas que todos los días, haciendo queso, se lleven el diablo a uno, y, claro, después que tú haces unos chavitos, pues, va, vaya, trayéndolo empleado, este, para aquello, aquello, para aquel, y, y, se riega, hay un diario, para, para, para uno solo, es para un montón, pero hay que hacerlo, poco, de eso, de eso, pues, yo te estoy hablando, son muy pocos, los que lo pueden hacer, mil, poco, muy poco, casi ninguno, y, los hijos de esos agricultores, casi ninguno, le gusta la agricultura, fíjate, porque, una desgracia, entonces, el agricultor grande, de aquí, se ha ido todo, para la isla, entonces, deja a los familiares, y desempleados, y, no vive en Culebra, así que, después que, que se escribió aquí, hizo todo esto de aquí, abandonó Culebra, se fue para, para otro, pero, ese es el plan, de, el cambio, y va a seguir, esto no fue para nadie, mira, Cosme, y tú te acuerdas de la marina, cuando la marina, estuvo haciendo maniobras, aquí en Culebra, ¿cómo? ¿te acuerdas de la marina, cuando la marina, estuvo en Culebra? si, la marina, eso, la marina, estuvo aquí, en una base naval, en el 1905, por ahí, antes del 5, y estuvieron hasta el 12, en el 12, ya venía la primera guerra mundial, ya, ya estaban reclutando, entonces, se fueron retirando, hasta que se fueron, y eso lo dejaron abandonado, dejaron un hombre, encargado de, de lo que quedó por allí, para que lo cuide, y de, con el Navy, no con el gobierno de Puerto Rico, con el Navy, eso, ese terreno naval, entonces, después viene, sigue, sigue el cambio, porque uno sigue buscando, que el delta, que el Aly Producer, ¿qué ha sido, y, Gracias.